Momentos de tensión. Vivieron los pasajeros de un vuelo de United cuando un hombre, así como si nada, abrió la puerta de emergencia del avión, justo minutos después de haber aterrizado en Chicago. El sujeto incluso se deslizó por el ala del avión y cayó a la pista de aterrizaje ante la mirada atónita de los viajeros y la tripulación. El personal de seguridad logró detener a ese individuo y luego desalojaron la nave como medida de seguridad. Ahora este sujeto enfrenta cargos por conducta temeraria, catalogado ya como un delito menor.